Estamos con Eduardo Di Marco, a quien obviamente le agradecemos esta comunicación, él es periodista de eldiariodejunin.com, queremos que en primera instancia nos cuentes cómo está la ciudad atravesando el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué tal? Muy buen día para toda la gente de Canal de Salto, un enorme abrazo a todos los directivos y toda la gente del canal, tengo un gran aprecio con esa ciudad y sobre todo con el canal, que siempre son colegas y aparte nos han dado una mano con cada evento, con cada cosa que hemos hecho en la ciudad de Junín. Bueno, nada, te cuento un poquitito de qué se trata. La semana pasada, el día viernes, se convulsionaba la ciudad con un supuesto caso positivo de COVID. Se realiza el primer testeo, el primer testeo da negativo, un negativo raro, que sugerió alguna duda, pero los síntomas del paciente indicaban todo que podía ser un caso positivo. Se vuelve a realizar un testeo el mismo viernes por la tarde-noche, y el sábado al mediodía, muy temprano, ya tenemos la noticia de que tenemos el primer caso positivo, o el segundo caso en positivo en realidad. El primero fue del basquetbolista Facundo Corbalán, que había venido el 2 de abril de España, junto a su madre, donde rápidamente se aisló, al ver los síntomas se aisló, y bueno, y nada, pasó toda su cuarentena y su cura aislado en el hospital Higa de Junín. Cuando el sábado pasado se dio a conocer la noticia, estallaron las redes sociales, estalló la ciudad, porque imagínate que veníamos con 80 días casi sin invictos, sin ningún caso autóctono de la ciudad de Junín, ni nada parecido. Las medidas de seguridad en la ciudad de Junín fueron demasiadas extremas, que eso fue bueno, hizo que la gente se cuide. Justo cuando estamos entrando en la fase 5, el sábado, en una conferencia de prensa, el intendente y la mesa de salud de la ciudad de Junín, dio la noticia de que, bueno, tenemos un caso positivo, con la posibilidad de un segundo caso positivo. En el segundo caso positivo, es un joven de 18 años, colaborador de esta persona, que realizaban juntos lo que era la distribución de mercadería, verdulería principalmente, y bueno, y ahí saltó como un estallido en la ciudad de bronca y de impotencia y de opiniones encontradas y desencontradas, donde termina a la noche posteriormente con el incendio de la camioneta de este muchacho el domingo por la noche, o sea, la madrugada del lunes, del verdulero de la ciudad de Junín, de 45 años. El verdulero le agarró un ataque de nervios, rompió todo, la sala donde estaba él, al enterarse de lo que hicieron a su camioneta, más que nada por temor a su familia, y la integridad física de su familia, amenazaron de muerte también al joven de 18 años, y todo esto se fue generando en toda una movida que hoy están en los medios nacionales, y allá en el día fue tapa de los medios nacionales también, donde este verdulero hoy se encuentra en buen estado de salud, curándose o haciendo el tratamiento correspondiente, junto al otro joven, que está en otro centro de salud, el verdulero está en un centro de salud privado, porque tiene su obra social en el centro de salud privado, y el joven está en el centro de salud de la provincia, en el IGA, en la espetal regional, y bueno, y nada, y la ciudad se hizo toda una movida tan gigantesca a favor y en contra, que al primero era un Boca River, hoy ya te puedo decir que es una Argentina total, donde el 99% de las personas apoyan al verdulero, y bueno, nada, por esto que le pasó y aconteció. Hoy tenemos buenas noticias, porque hay un montón de casos que se analizaron alrededor del verdulero, y todos esos casos ya están empezando a dar negativo, y eso es muy bueno para la ciudad, y es muy bueno para todo. Recordemos que el verdulero el lunes pasado, o sea, por ayer lunes no, por el lunes anterior, viajó al Mercado Central de Buenos Aires, donde solamente estuvo de 3 a 4 horas haciendo, más que nada, más que haciendo compra, levantando sus pedidos y trayéndolos en su camioneta. Camioneta que posterior fue incendiada. Después, nada más, la ciudad está tranquila, mucho menos movimiento en las calles por el miedo que hay de la gente, que hay personas que ya habían empezado a salir como si fuera un poco más, se empezaron a retraer, así que bueno, nada, la ciudad de Junín, si bien ayer fue un día muy difícil, y el domingo también, y el sábado, ya hoy está volviendo la calma, una tensa calma, una tensa calma, pero lo más importante es que la gente se sigue cuidando muchísimo. Junín era un elefante blanco, era una ciudad que, como así, como Rosario, como otras ciudades del interior del país, que no tenían ningún caso, ni por las tapas, ni sospechosos había. También tengamos en cuenta que Junín tiene un hospital regional donde se deriva todos los enfermos o todas las personas de otras ciudades de 50, 100 kilómetros a la redonda. Así que bueno, hoy por hoy, este hecho que fue repudiado por un grupo de comerciantes, repudiado por el municipio, se encuentra que esta persona, con el esfuerzo de los juninenses, se va a restablecer el material de trabajo, se va a arreglar su camioneta, tanto los comerciantes como el municipio se puso a disposición, así que bueno, la solidaridad de las personas se hizo saber rápidamente, inmediatamente a la mañana. Creo que hoy estamos un poco mejor que ayer, ayer era un clima de tensión permanente, yo tuve la posibilidad de hablar con Gustavo, Gustavo es una persona que son verduleros de toda la vida, gente, familia de trabajo, el tipo gringo verdulero, el tipo gringo verdulero, y bueno, y nada, y estaba bien, estaba un poco mal, porque al enterarse de la impotencia, estar encerrado, y no poder salir a defender a su familia, como que se le trabó un poco la cabeza, y bueno, y no es para menos, o sea, un momento, imaginate que todo el mundo se enteró que él tenía COVID, y el último que se enteró fue él, y se enteró por un mensaje de voz, así que, imaginate qué situación, pobre tipo, que realmente le decían un audio, yo fui a comprar, yo fui a traer mercadería para mi negocio, yo no fui a contagiar, a traer, ¿cómo voy a querer contagiar a la gente de Junín? Así que bueno, ahí estamos, creo que Junín va recuperando la calma, y la tranquilidad, a saber que hay cada vez, todos estos casos que estaban, porque imaginate que son 60, 70 personas alrededor de él, son 60, 70 personas, esas 60, 70 personas que hoy tuvieron que hacerse el té, los hisopados, y están en cuarentena, están dando, los que tenían alguna, algún síntoma, alguna linita de fiebre, o algún síntoma de algún malestar, dieron negativo. También, el sábado, una de las cosas que pasó, sábado y domingo, el servicio de emergencias médicas de la ciudad de Junín, de ambulancia, se vio totalmente saturado, porque la gente, le dolía una uña, y salía automáticamente, corriendo al servicio de ambulancia, me está pasando esto, me está pasando lo otro, se vieron saturados, por momentos, no nos podíamos comunicar con los servicios de ambulancia, y casi estuvimos al borde del quiebre, de las emergencias en la ciudad de Junín. Bueno, Eduardo, nos ayuda mucho, que esté todo llevándose, más bien para la calma, pero, ¿por qué crees que se genera tanta violencia, digamos, contra alguien, que, como vos decías, es un verdulero, que fue a cumplir con su trabajo, y que no, nadie, yo creo que nadie, quiere realmente, o lo hace a propósito, de contagiarse, ni de transparencia, ni de ninguna otra, o sea, nadie lo va a hacer a propósito, ¿por qué crees que se genera igual, en algunas personas, pero esas a ellas son las menos, tanta violencia, o tanto miedo? Te puedo decir que, no son las menos, que hay mucha gente, lo que pasa que, son los menos los que se manifiestan, es por un tema, de que le quiero hablar a toda la gente, es alto, es por un tema de ignorancia, a lo que es esa enfermedad, nosotros, con mi familia, volvimos el 2 de marzo, de Nueva York, hicimos una escala, de unas pequeñas horas, en el avión, había una persona, que tenía síntomas, y la Zafata en un momento dice, si viajó a China, y tiene síntomas, por favor indíquelo, Nueva York es un centro de, de conexión, de líneas aéreas, de todo el mundo, uno de los centros, es Atlántico, Nueva York, y la persona, entendió mal, porque, la Zafata hablaba un mal español, y dijo, mi marido tuvo, tuvo fiebre, pusieron todas las alarmas, yo en ese momento, me acuerdo que fuimos el segundo avión, que entraba al país, que se activaba el protocolo, nosotros salimos por todos los medios nacionales, hablando de lo que estaba pasando, más que nada, para que tomemos conciencia, de que podía haber algo, que podía ser grave, y realmente, que si tenemos que ponernos todos en cuarentena, que mejor que estar en cuarentena, en Buenos Aires, donde podían atendernos, porque todavía era muy prematura, lo que sabemos del COVID, yo creo que la gente tiene mucha ignorancia, pero con todo respeto lo digo, que la gente tiene que, hoy por hoy, hay formas de poder tratar esta enfermedad, o hay formas de poder evitar esta enfermedad, haciendo todo lo que corresponde, en lavado de manos, en distanciamiento social, en el uso de barbijo, y sobre todo, en tratar de tener inmunidad, todas las personas que estén bien alimentadas, que no fumen, o que se cuiden su salud, que tomen 15 o 20 minutos de sol diario, cuando hay un poquito de rayos de sol, que tengan vitamina C, zinc, selenio y magnesio en su cuerpo, van a estar inmunizadas, y van a tener muchísimo, muchísimo menos riesgo, de tener la enfermedad, yo creo que la gente a lo mejor, se piensa que, a vos te agarra COVID y te morís, solamente, el 1, el 2% de la población, contrae COVID, y de esa, el 0, el 3% fallece, o sea, las estadísticas están, es una enfermedad que tiene, muchísima prensa a nivel internacional, hizo mucho ruido, por una guerra económica, entre China, y Estados Unidos, yo creo que esto es algo de orden mundial, pero es una opinión personal, mía, que la gente se cuide, que no se deje de cuidar, pero que sí, que tome todas las medidas, de buena alimentación, no para esta enfermedad, para cualquier enfermedad, si están todos bien, aparte mentalmente, y le tienen respeto, yo creo que esta enfermedad, es fácil de llevarla, y hay una realidad, cuando éramos chicos, uno iba a la escuela, y alguno del salón, le agarraba a sarampión, o varicel, algo de eso, y después le agarraba a todos juntos, y ya después no le agarraba a nadie, y decía, ¿quién tuvo que haber sarampión? Yo, entonces, cuando apareció un caso de sarampión, ese chico, seguía yendo a la escuela, esto es lo mismo, se tiene que generar una inmunidad de rebaño, que se llama, que lamentablemente, ataca a las personas mayores, con problemas de bronquios, con problemas de persistentes de salud, y demás. También creo, que yo creo, que lo que es la enfermedad, ya está como empezando a tener una baja, una disminución en su potencia, pero eso es lo que yo creo. Yo creo, también lo que tiene que hacer la gente, no dejarse de cuidar. Esto es no dejarse de cuidar, lavarse las manos, y va a haber un montón de otras enfermedades, que no van a llegar tampoco, colesteris que coli, un montón de otras enfermedades, que la gente a lo mejor no tenía, el lavado de manos, tan habitual en su vida cotidiana. Así que, acceder a cuidarse, una vez que pase esta enfermedad, seguir cuidándose, porque hay otras enfermedades bacteriológicas, que también los pueden agarrar, y le pueden traer algún malestar. Te agradezco mucho tu comunicación, le recordamos a todos, que estamos en diariojunit.com, ¿Usted tiene algún caso en salto? No. Bueno, ahora justamente, se está hablando de un caso sospechoso, sospechoso, pero hay que esperar ese resultado. Bueno, esperemos entonces que, que este caso brinde para nosotros, y que todos puedan entender, que realmente esto, hay que cuidarse, sí, es verdad. Hacer caso a las autoridades, hoy tenemos que cuidarnos más que nunca, hay que cuidar a los abuelos, hay que cuidar a la gente que uno quiere, lamentablemente, va a haber más muertes, pero también va a haber más muertes, por gripes comunes, o por infartos, o por otro tipo de cosas, a no ponerse mal a las abuelas, a los abuelos que nos ven de casa, porque esto, va a pasar, esto va a pasar, es algo que, que hoy no se encuentra con, con, no es algo que estamos aislados sin nada, abajo de un sótano, como una guerra, hoy nos encuentra con el canal 6, de Salto, mirándonos, con, con la televisión, con las videollamadas, con la tecnología, con un montón de cosas que van a cambiar, a partir de ahora, creo que si las miramos van a ser, bien para mejor, y si alguna persona ya dar positivo en Sal, ayúdenla, estén con ellos, ayuden a su familia, es muy difícil llevar esto a cabo, porque hay mucha presión, a nivel medios, a nivel mundial, a nivel sociedad, no somos ignorantes, cualquiera le puede pasar, esto como, cuando en los años 80, una persona tenía sida, era ansioso, era el viejo, entonces, tenemos que lograr entre todos, de, de, de hacer las cosas diferentes, gracias a Dios, Argentina está haciendo las cosas bien, el virus llegó con mucha menos fuerza, ojalá que esto se acomode rápidamente, porque, los comercios tienen que abrir, las personas tienen que salir, así que bueno, agradezco inmensa, inmensamente, el llamado de ustedes, un gran cariño a toda la gente de Salto, a mis parientes que tengo, en la ciudad de Salto, toda la familia Indar, y bueno, y nada, y a toda la gente de Canadá, a La Pichona, a toda la gente de Canadá, que realmente, siempre han sido muy cordiales, con nosotros, y te voy a pasar un dato, el noticiero de Salto, es uno de los más vistos, de la provincia, de los cables de Buenos Aires, o sea, de la provincia de Buenos Aires, es uno de los más vistos, sacando las capitales, como Bahía, o La Barría, algunos grandes, es uno de los más vistos, y es donde se para toda la ciudad, completa, a ver el noticiero de Salto, a lo mejor será, porque le ponen producción, porque están con lo que la gente quiere saber, con el día a día, y eso es muy importante, y sigan así, porque lo más importante, es que la gente también se informe, con los medios oficiales, no ni por cadenas de WhatsApp, ni por radios, que no citan la fuente, y es muy importante, sigan honrando, el periodismo, y un feliz día, trazado el día del periodismo, a todo el equipo de CCB, de Salto. Muchísimas gracias Eduardo, que tengas buen día. Gracias, a cuidarse, y a no entrar en pánico.